La Universidad Central del Valle del Cauca llevará a cabo el 5 de abril en la Facultad de Derecho el conversatorio Desafíos y perspectivas regionales, globales y bilaterales sobre la situación política de Venezuela. El docente Juan Pablo García Giraldo enfatiza en la importancia de abrir espacios de conversación sobre el tema político de Venezuela en vista de los efectos que podría tener para el país. Bueno, la idea es que desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas vamos a generar un espacio de debate académico en el que se discuta la situación política de Venezuela y se pueda generar miras y perspectivas de análisis acerca de cómo esta situación política puede afectar a Colombia y también cuáles son las posibles vías de solución. El objetivo es analizar la situación política de Venezuela para plantear posibles soluciones a la problemática. El conversatorio está titulado como Desafíos y perspectivas regionales, globales y bilaterales sobre la situación política de Venezuela. Este conversatorio tendrá lugar el viernes 5 de abril desde las 7 de la noche. Al conversatorio tenemos entrada libre y vamos a generar un espacio para que la comunidad tuluña pueda asistir y la comunidad estudiantil pueda generar una mayor comprensión acerca de esta realidad. El conversatorio contará con la participación de expertos en el tema que vienen de la Universidad Javeriana, la Universidad Libre y el senador del Valle, John Harold Suárez. Está invitado el docente de la Universidad Javeriana, el doctor Gustavo Morales, quien tiene un doctorado en Ciencia Política y una maestría en Relaciones Internacionales en Universidades del Exterior. Vamos también a invitar al doctor Jairo Vladimir Llano, quien tiene un doctorado en Derecho de la Universidad Externa de Colombia. Y por último vamos a invitar al senador John Harold Suárez del Partido Centro Democrático, quien hace parte de la Comisión Segunda del Senado, que es la que trata los temas de relaciones internacionales del país.